Con pocas pistas y muchos interrogantes, las autoridades habían sido burladas y estaban lejos de encontrar a los responsables de un espectacular robo bancario. Hasta que, como nos cuenta Andrea Samusetti, las revelaciones por un despecho lo cambiaron todo. Hace siete años, Beto de la Torre cumplió una condena por el gran golpe al banco. Durante su encierro, aprovechó para estudiar. Se me otorgó últimamente una autorización para salir a cursar a la facultad las materias de la carrera de periodismo y de sociología. Licenciado en sociología estoy haciendo dos carreras universitarias. En 2014, la investigación giraba en torno al dinero. De los 20 millones robados del banco, las autoridades solo lograron restituir dos millones. ¿Dónde está el resto del dinero? No, habría que preguntar sobre el que lo tiene. O sea, la parte mía fue gran parte secuestrada en los ayuntamientos. Beto pasó ocho años tras las rejas por el robo. A él le sigue doliendo como el primer día lo que llamó la traición dialística. Alicía, su mujer. Alicía, su mujer. Beto cuenta que cuando llegó con un millón de dólares a la casa, Alicía no fue la misma. Dejó mi bolso de dinero en un rincón y su mujer, o sea, Alicía quería ver el contenido de las bolsas y empezó a sacar plata, empezó a tirar arriba de la cama y a bañarse con la mano, con dinero, todas las locuras. Probaba las joyas. A mi hijo, Damián, tendría nueve años, sacó joyas y lo vistió todo como un cosa, parecía un faraón, todo lleno de pulseras. Beto cuenta que la euforia fue seguida por los celos. Pero celos con la gente, no quería que tuviera relación con mi hermana, con mis hermanos, una conducta extraña. Según Beto, Alicía temía que él la fuera a abandonar por irse con su ahijada Silvia y llevarse además la fortuna. Es una mujer muy absorbente, muy posesiva y muy egoísta con todos, en general con todos. Rara, sí, se notaba que era muy celosa. Yo cumplí años el 24 de enero, el robo fue el 13 de enero, pasamos el día de mi cumpleaños juntos, con Silvia, con la hermana, con la familia. Pero siempre había una aspereza, que generó como una especie de celo que no lo entendí, o sea, no lo entendí hasta que pasó lo que pasó. En una entrevista, Alicia Di Tulio contó lo que pasó en su casa el día del robo. Todo se vino desarmando y se terminó cayendo toda mi vida, y la de mis hijos. Decía que él pensaba hacer algo grande, pero el día que lo vi en televisión descubrí que era la toma de rehenes y la policía afuera que no podía ingresar y él ya estaba en casa. Abrió el horno y puso a secar lo que podía, y no se secó tampoco enseguida, era mucha cantidad. También justificó sus acciones. Ni quería denunciar a nadie, yo solo quería apartarme y que me dejaran en paz, y fui acorralada, y mi familia fue, a mí el criterio estaba en peligro, y bueno, sí, recibí amenazas, por supuesto. Después del robo, Damián, el hijo de Beto, fue secuestrado. También fue secuestrada la hermana de Silvia, su ahijada. Beto cuenta cómo empezaron las tensiones matrimoniales. Y cuando me llegó un día a mi casa, encuentro que el bolso estaba movido del lugar, y cuando me fijo, había bajado considerablemente el bulto que había. Entonces, le pregunté, había sacado cerca de 300 mil dólares, llegó a la casa de la hija, pues a los días, voy a buscar un cajón que había también guardado libras esterlinas, que también faltaban. Entonces, ahí dije, bueno, ahí empieza toda la pelea. Después de denunciar a su marido, Alicia fue puesta en un programa de protección de testigos. Un juez ordenó de inmediato la captura de Beto de la Torre, Julián Salgo Echevarría, Fernando Araujo, Sebastián García Bolster, y Luis Mario Vitete. A Beto lo arrestaron con Silvia. Pasamos toda la noche en el pub de mi hermano, y el domingo a la madrugada nos detienen. Estuve, creo que 60 días detenida, en Martínez, en una comisaría de mujer, hasta que se dieron cuenta que yo no participé. La hermana de Silvia también estaba en el bar. Mi hermano, estuvimos toda la noche ahí, y de ahí no la vi más. Aunque no se la llevaron detenida, cuenta que sufrió las consecuencias de haber sido allegada a Beto. Y a mí me afectó porque una noche, viniendo de un pool cerca de mi casa, en la avenida Iriarte, me secuestraron. Y toda a causa de esto. Las detenciones alcanzaron a todos los miembros de la banda, aunque las condenas fueron reducidas, porque nunca se pudo comprobar que las armas que utilizaron en el hecho hayan sido reales. Beto fue condenado a 15 años y le incautaron un millón de dólares. Su pena fue reducida y salió en 2014. Desde entonces, se dedica a la actuación. Vitete fue condenado a 21 años y deportado al Uruguay. Está libre. Hoy tiene una joyería. Pedro, el gestor, jamás fue detenido ni identificado. Y dicen que está en Europa. Al ideólogo Araujo le incautaron solo 2.000 dólares. Lo condenaron a 9 años y hoy está en libertad, al igual que alias El Ingeniero, a quien le encontraron 150.000 dólares. De Julián Salvo Echevarría, el chofer, a quien condenaron a 10 años, se decía que estaba muerto. Sin embargo, por primera vez, habló para aquí y ahora y explicó que él se mantuvo fuera de los medios por dos razones. Yo, primero y principal, que seguí una carrera universitaria. Y después, la protección de mi familia. Julián se graduó de abogado y tiene un sueño por cumplir. Hacer algo por las cárceles, ¿no? Con el tiempo, los miembros de la banda se han distanciado. Por eso, al enterarse que su amigo Julián estaba bien, Beto lo quiso visitar. Julián esperó a Beto con una espada que tiene una historia que no quisieron compartir. La emoción del encuentro fue evidente. Beto y Julián recordaron el pasado y hablaron del presente. Beto dice que no volvería a robar para no tener que pagar las consecuencias. La más dura de todas es no poder ver a su hijo Damián. Lo que me di cuenta es que cuando yo tuve todos esos bolsos de dinero a disposición y que eran mías, me senté un día, miré todo y dije, ¿ahora qué? Porque me di cuenta que realmente el dinero no era la búsqueda. Y que me parece que el ser humano lo que busca, que en definitiva, hoy por hoy estoy solo como un bó, no tengo pareja ni nada, pero bueno, que en definitiva el ser humano va en búsqueda de cariño y que el cariño puede cubrir un montón de cosas que no se compra con plata. Una gran lección aprendida después de un robo millonario.